3 Estoy metiéndole fichas o de ti Se escucha como las pelotas Hay un poquito más de volumen a esto Ahí tira Ah, qué alimenta esa huella ¡Aaaaaaa! ¡Qué ibid! ¡No! ¡Mudió al negro! ¡O da el negro de mierda! ¿Al qué cito tiene que volerte lo que no miro? Como tiene Anduelo, andando en dejar a la mosca al final, no se igual con la mosca. Es Lumeri, Lumeri con sus hitboxes, como le decían a la wea, Invisible. El Saltivert siempre le dice a pasar a Lumeri cuando salga, siempre gana. ¡Ah! 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 ¡Casi que como le decían que! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué o! ¡Win up! ¡Round! ¡Pull! ¡Ladieee! ¡Go! ¡Hm! ¡Plink! Llea, monja desgracia... ¡Oh, monja desgracia...! Esperтировalo con la otra pata... ¡Olor a billete...! Que huevón a la monja de mierda I don't know Y de corte Y de corte Se regueta Y de corte 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 El tatita Me va aquí Y de corte I se refusta Fomente Y de corte 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 Que Una mítica técnica debe golpear por la espalda Ah, era el viento, el viento estaba volando todas las planchas que me casan Ah, era el viento, el viento estaba volando todas las planchas que me casan Ah, era el viento 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 No sé por qué no te estoy escuchando Pero tu micrófono sale como si estuvieras hablando Así que hablando súper fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si es que tú me estás escuchando a mí No se debe escribir aquí No sé si me estás escuchando Claudia te dice que es positivo y yo 11 tenemos un canción mira ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!